Amigos, aprovechamos los entrenamientos del Club Domingo Paulino. Y como dice la dama perfumada, el hijo bueno a su casa vuelve, Eloy Vargas con el Club Domingo Paulino. Bienvenido. Gracias, gracias por la bienvenida. Háblanos, ¿qué se va a significar para ti este regreso y jugar en Santiago con el hambre de baloncesto que existe ahora mismo y lo que ha causado la pandemia? Bueno, yo creo que de nuevo, un honor, volver aquí a echar de fe, jugar con ellos. Y ahora mismo, como está el mundo entero con esta pandemia y el baloncesto, yo creo que ha sido bastante bien por la asociación de organizar este torneo con esta tragedia, como quien dice, que está pasando en el mundo entero, con la pandemia. Pero yo creo que la emoción son buenas ahora mismo. Yo creo que los fanáticos están deseosos por venir a jugar a nosotros también. La pasada final contó con cinco de tus compañeros en la misma. Estuviste mirando esos partidos. ¿Qué sentiste? Nada, me sentí orgulloso de estar aquí, viendo los juegos. También vine a los últimos juegos. Yo creo que el montaje que hizo Luis Aracena, yo creo que fue bastante bien para reverbir el baloncesto dominicano, que es el primero que se hace aquí ahora mismo en el país. Yo creo que ha sido bastante buena con la federación, el apoyo de todos. Van Resey, la federación dominicana, Rafael Bolívar y Luis Aracena. Yo creo que han hecho un buen trabajo. Hablemos de CDP. La conformación del equipo, tu llegada. Bueno, yo creo que la llegada mía fue la mejor opción de volver aquí con el CDP, para mí. Ya que tenemos un equipo bastante competitivo y con un entrenador bastante bueno, que ya lo conocemos muy bien, David Villa. Yo creo que eso me motivó venir aquí de nuevo. Habrá muy buenos jugadores en el torneo. En principio se decía que CUPES a la final, que JUG a la final, que Pueblo Nuevo a la final. Y ahora lo que se dice es que el campeón será el CDP. No, así no es, porque primero tenemos que jugar cada juego, cada 40 minutos. No es por nombre, ni en lo que se ve en las hojas. Yo creo que tenemos que demostrarlo aquí en la cancha. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer desde el primer día, demostrar que nosotros tenemos hambre por ese campeonato. Un llamado a la fanaticada con respecto a la pandemia y con respecto a nuestro torneo. Bueno, a los fanáticos que no se desesperen, que yo creo que José Luis está luchando para que entren los fanáticos y que sean un 40%. Yo creo que eso es todo y que nos sigan apoyando hasta lo que se pueda organizar todo con salud pública para que puedan entrar a ver los juegos. Gracias, Eloy. Gracias a ustedes. Gracias.